En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas negras. El objetivo será ganar a las blancas en sólo cuatro movimientos. Te invito a pasar el vídeo y encontrar la solución. Comenzamos con torre F2. Con este movimiento creamos una fuerte amenaza de mate con nuestra dama sobre la casilla D1, ya que las blancas sólo se podrían tapar con su alfil de casillas claras sobre el punto F1 y tras la captura por nuestra dama ganaríamos. Es por ello que su mejor respuesta es dama G3, proponiendo el cambio de dama y a su vez evitando todo esto que vimos anteriormente, ya que podría defenderse llevando su dama a la casilla G1. Es por ello que continuamos con dama E4, hacke. Aquí nuestro rival tiene sólo dos movimientos legales. Si se tapa con su dama, seguimos con dama por F3, hacke. Y luego de rey G1, ganamos con dama G2. Y si por lo contrario lleva su rey a la casilla G1, continuamos con dama E1, hacke. Única es ganar un tiempo tapándose con su alfil de casillas claras y tras ello, remataremos con dama por F1, hacke mate, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el vídeo, si es así compártelo con tus amigos, apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo vídeo. Subo contenido todos los días, déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.